Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más lo... Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Morena, vámonos a Fuegote Baila Morena, Baila Morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena, dale Morena que no fumo a Fuegote Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale, bote, la sexta, la automática, yo soy tu gante, mami, dale mi lunática Dale Morena, que tú haces me te corte Morena, ya no escucho tu sino, dale, pa' que no te ates con los anormales Estás buscando que el Moreno te acontale, y ya tú sabes, dale, dale, dale Dale Morena, tira un calcote, dale Moreno que no fumo a Fuegote Que mucho conca en estos dos tapotes, dale, bambino, dale a Fuegote Dale Morena, que el sudor se te note, dale Moreno que no fumo a Fuegote Ponte la que seguí yo cocorote Howla Now let's coge